¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy estoy por aquí con otro tutorial. El día de hoy es otra marca, así que el día de hoy es Heart Candy. Bueno, casi estoy utilizando todo Heart Candy. Algunos quizá tres productos no son de Heart Candy, como las cejas, utilicé un concilio de Wet n' Wild. Así que bueno, tengo productos nuevos de Heart Candy que son totalmente nuevos de ahora, que salieron este año, y productos que han estado en el mercado no sé qué tiempo, pero sí han estado en el mercado, no son nuevos totalmente de ahora. Así que si ustedes quieren saber cómo me funcionaron estos productos y cuáles son esos productos nuevos de Heart Candy, quédense conmigo y empecemos este video. Tengo esta paleta, chicas, que es muy parecida a otra que tengo de Heart Candy, pero esta es más vieja y a esta tengo como un año con ella. Y esta está nuevecita. Esta la compré hace varios días, pero no la he abierto porque quiero como ya me la impresioné junto con ustedes. No le quise hacer swatch, no le quise hacer nada, así que la dejé con el sticker que viene porque no la quería probar para que no me matara la curiosidad. Así que el día de hoy, ustedes y yo, vamos a ver cómo funciona esta paleta, que es nuevecita, acabada de salir del horno de Heart Candy. Yo estuve en Walmart, ustedes saben que solamente esta marca la distribuyó Walmart. Y la vi, estaba a aplastación de Elf, y cuando miré a Heart Candy, vi que tenían esta paleta, entonces como que me dio curiosidad. Y como yo tengo esta, que no es la mejor paleta, pero tampoco es mala, y esta es todos tonos mates, así que esta trae como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve colores en Shimmers. Así que esta es la paleta que vamos a probar el día de hoy, y no creo que esta tenga nombre en específico, es simplemente Heart Candy o Look Pro. Así que esa es Heart Candy Look Pro, así que vamos a probar esta paleta, chicas. Y así luce cuando abrimos la paleta, chicas, está muy bonita, con colores de tendencia, así que mayormente ahora todas las marcas están sacando estos colores en paleta. Tengo mucha expectativa en esta paleta, no le voy a negar por esos colores que tiene tan, tan bonito. Así que bueno, voy a tomar este tono cabecito que está por acá, como color de transición, así que vamos a ver cómo funciona. Tengo primer puesto, tengo el de Knits, no tengo primer de Heart Candy, tengo bastante producto de Heart Candy, pero no compré el primer porque sé que los primes a mí no me van bien. Así que ni quiero ir por lo seguro que es el de Knits, y sé que no me va a sacar como grasa el párpado, así que vamos a aplicar este como color de transición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me hubiese gustado que la paleta tuviera un color café mucho más oscuro, pero bueno, no lo tiene, hay que trabajar con lo que hay. Así que voy a tomar un poquito del tono negro para dar un poquito más de profundidad. Tengo dos tonos que me llaman. Me llaman a la atención, y es este que está por acá, que es como tono azul, pero no se define el color, así que tiene como reflejo entre rojizo, rosadito coral, bueno, en fin. Es este tono, vamos a empezar con este tono, vamos a ver qué tal, y si no se puede cambiar a este color. Vamos a empezar con este, vamos a ver qué tal se ve. Se ve bastante intenso en la paleta, pero como que no deposita mucho color. Voy a tomar otra brocha, porque siento que esta brocha como que no agarra mucho la sombra. No, 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 no le puse este color para nada. Vamos a tomar la que le dije que quería tomar, vamos a tomar esta, vamos a ver si tiene mucho más pigmentación. Lo he repasado bastante en la brocha. No sé cuántas veces he tenido que poner la brocha entre la sombra para que me pueda dar pigmentación. Vamos a probar este que está por acá como color coral, vamos a ver, vamos a ver acá en la esquina de la animal. Este pigmento es un poquito más, pero como que se aplica un poquito extraño, como no se aplica muy uniforme el color. No sé, estoy como entre amor y odio con la paleta porque luce muy bonita, pero como que... No me da la pigmentación que busco. ¿Qué tal si probamos este rojizo que está por acá? Vamos a probar casi todos los colores, así ya sabemos si esto va a funcionar o no. No sé, siento que se está rompiendo la sombra. No sé si lo pueden ver, no sé si lo pueden ver, se aplica bastante, bastante extraña. No sé. Ay, no sé. Quizás ustedes no lo puedan ver, pero yo lo veo. Como que se arruga la sombra, no sé. Se está como cuarteando. Me voy a sacar a la cámara, chicas, para que ustedes lo puedan ver. Es que se ve como un poco extraño. No sé si lo pueden ver ahí. Pero la aplicación es como rara de esta sombra. Deposita color, pero se ve como una aplicación como... No se ve suave, no se ve así como muy difuminada. Se ve como si estuviera rompiendo la sombra. En todo lo que es esta parte de acá. Lo que voy a hacer es que me voy a retirar toda esta parte porque es que honestamente no me gusta como se ve. Se ve horrible, se ve bastante desagradable como se aplicó esta parte de la sombra. Así que me la voy a retirar en eso un segundito. Y me retiré la sombra y volví y me hice el mismo paso. Simplemente me puse un poquito de concealer acá en lo que es una almendra. Solamente como hasta la mitad. Pero me retiré todo lo que fue la sombra porque de verdad que se veía horriblemente fea o mal. Así que si ustedes no lo vieron así, quizás en cámara, pero acá se veía como partiéndose. Así que no me gustó. Vamos a ver otro chance. Y ahora no sé qué tono tomar. Pero no tengo muchas opciones. Es que ya probé tres, cuatro de la sombra. Así que no sé qué tono tomar. En esta ocasión... Vamos a tomar este dorado que está por acá que se ve bastante, bastante dorado. Pimenta, chicas. Pero es que tiene una aplicación muy extraña. Como un poco como polvosa, si se podría decir. Es que no me gusta cómo se aplica. Vamos a humedecer la brocha. Vamos a ver cómo se aplica con la brocha. Honestamente, chicas. La paleta se ve muy linda aquí, pero no me gusta. Y a ser honesta, no me gusta. Porque siento que la sombra con shimmer no se aplica bonita. Voy a retomar este tono y voy a repasar en los bordes. Voy a tomar este tono nuevamente como coral. Vamos a llevarlo aquí. Tengo este primer que para mí es nuevo porque nunca lo había visto. Así que este dice Perfecting Primer. Y este dice que es para minimizar las líneas y los poros. Y también poner lo que es la piel un poquito mucho más suave. Para un atrabado mucho más, digamos que bonito. Así que vamos a utilizar este primer. Y este estaba como en unos 6 o 7 dólares. Voy a buscar el recibo y le voy a dejar los precios de los productos que voy utilizando para que se tengan mejor detalle de cada producto. La paleta también lo reconocieron 10 o 12 dólares, pero lo dejaré el precio por acá. Se ve como con mucho, mucho silicón. Bueno, la textura es totalmente silicón. Muy suave, chicas. Se siente como piel de bebé. Me compré esta base que de verla sí sabemos que es muy clara para mí. Pero no tenía más tono que me pudieran ir con mi tono de piel. Así que vamos a ver qué tal. Es que está bien clara para mi tono de piel. Oh, sí. Esta es Glam Camouflage y este es en el tono Medium Time. Así que yo no sé a lo que ellos le llaman Time porque esto está como muy claro. Esto es como un Glam Medium. Me voy a aplicar un poquito porque como dice Camuflaje. Oh, chicas. Esto está una máscara para mí. Oh, my God. Dios mío. Chicas, esto dice Medium Time. Y miren este color y era el más oscuro. Miren cómo me queda esto. Definitivamente. Tendría que aplicarme una más oscura. Ya sea una que tenga de otra marca porque esto. Yo lo siento, chicas. Quise hacer el video con casi todos los productos de Heart Candy. Pero no. No puedo con esto. Parezco como una máscara. Voy a tomar esta de Maybelline que es un poquito oscura. Y esta es en el tono 45. Y esta es en Cushion. Así que vamos a ver si podemos uniformar este tono. Chicas, estoy tratando de ponerme el tono un poquito más uniforme a mi piel. Pero se me está haciendo imposible. Vamos a ver si se oxida un poquito al pasar el rato. Porque todavía me siento que tengo una máscara. No me quise comprar el concealer de ello porque sentí que no va conmigo. Yo lo tenía anteriormente y es el Camuflaje. Y ese concealer es un poco grasoso para mi gusto. Así que no me gusta como me queda. Y siento que se me entra en la línea de presiones. Pero sí de este producto que es nuevo. Y es como un highlight. Así que vamos a utilizar este producto. Este es para hacer contorno y también para, digamos, que iluminar las partes que necesitan y más clara en la piel. Aunque ahora con esta máscara que tengo no necesito producto que ilumine más mi piel. O no que ilumine, sino que me ponga en la piel mucho más blanca. Un lado más oscuro y el otro lado más claro. Este es para highlights y el otro es para hacer el contorno. Así que vamos a ver. Bueno, el color está bonito. Yo no tiendo a hacer contorno en crema. No me gusta ponerme muchas cosas, pero... Se difuminó muy bien, chicas. Y el color como que se pide un poco. No le voy a mentir. Pero no me voy a poner más porque yo no soy mucho de productos en cremas. Así que vamos a ver cómo funciona esto como para highlights o como para concealer. Cubre un poco. No le voy a mentir. Sí, cubre un poco. Pero siento que es un poquito como grasoso para esta parte. Siento que al pasar de las horas se me va a entrar lo que es la línea de expresión. Incluso lo puedo ver desde ahora. Voy a aplicarme un poco de este de Wet n' Wild. Porque siento que este no me curó mucho. Entonces vamos a ver si con el de Wet n' Wild funciona un poco mejor. Se ve un poco mejor. Así que vamos a ver qué tal nos va con este polvo. Que también es de Hard Candy y está totalmente nuevo. Así que este dice que es translúcido y es un polvo suelto. Y dice que es para matificar. Y tiene una durabilidad de 12 horas. Así que es control de aceite. Y vamos a ver qué tal funciona este polvo. Vamos a sellar todo el rostro con él. Vamos a ver qué tal nos va. No tengo bronceador de Hard Candy. Así que voy a utilizar este Hoola. O mini Hoola de Benefit. Y como que he cogido un poquito más de color la base. Pero todavía me veo un poco extraña. Voy a tomar nuevamente la paleta de Hard Candy. Voy a tomar ese tono rojizo. Y lo vamos a llevar a la parte inferior del ojo. También sacaron lo que son unos delineadores en colores. Así que este es en rosado fuchsia. Tienen en dorado, en plateado, en negro. Tienen como unos 5 o 6 colores. Así que decidí tomar este en color así como fuchsia. Vamos a ver qué tal funciona en la línea del agua. Me gustó el lápiz, chicas, porque pimienta. Como les digo, no es una pigmentación que pasas el lápiz una vez y ya tiene color. No. Hay que repasar, pero sí. Después de dar bastante color. Así como que se ve un poco extraño porque yo nunca he utilizado color así en la línea del agua. Pero para salir lo normal. También me compré esta máscara que dice que es nueva. Y dice que te da un volumen de 360. Que te levanta y define lo que son tus pestañas. Así que vamos a ver. Tiene el ticket que dice nuevo acá. Así que vamos a ver qué hacen ellas por las mías. O qué hace él por las mías. Porque con tanto aplicar la pestaña, me estoy quedando sin pestaña. Y viene así, chicas. Así que trae lo que es el palito por separado. Y vamos a ver. Y eso es muy exigente con la máscara. Pero esto como que no me hace nada tampoco. Siento que sí me la está poniendo como muy negra. Y me la pone como muy directa. Así como muy recta. Pero no me la riza. No me la riza. Quizás si eres de esas chicas que no necesita mucho volumen. Pues te vea muy bien. Porque el palito está muy bien para aplicar. Y tiene una muy buena aplicación. No está muy grueso. Necesito pestaña. Así que las que me siguen saben que hago estos pasos fuera de cámara. Me voy a hacer lo que son las cejas. Me voy a aplicar pestaña. Porque con esta máscara no puedo salir de la calle. Así solamente con la máscara. Siento que no tengo volumen. Así que regreso en un segundito. Ya regresé, chicas. Así que voy a pasar con lo que es el blush. Y vi cuatro blush nuevos que tienen. Así que tienen unos tonos como color tierra. Entre colores así como bronce. Así como que no son muy, muy pimentados. Así se ve el empaque. Así que no sé cómo funcionan. Pero tome el tono como rosadito. Así, no sé. Se ve como un poquito brillosito también. Así que bueno. Esto es un blush. Y este dice que es Strawberry Fraze. Y este creo que ese es el color. O el nombre del color. Así que bueno. Este es en tono rosadito. Así que vamos a probarlo. Chicas. Y esto huele totalmente a fresa. Huele delicioso. Y esto tiene como una presentación muy parecido a los de Benefit. Así que así luce. Es un tono muy rosado. Pero como pálido. No tiene como mucha pimentación. Oh. Sí de bonito color. No se ve tan pimentado. Y se ve brilloso. Pero no se ve tan brilloso en la piel. Sí. Sí de bonito color. Luego también vi este Highlight. Que es como tres en uno. Así que vamos a probar este. Tiene como un color radito claro. Un color como bronceadito clarito. Lo voy a sacar y se lo voy a mostrar. Pero es como un trío. Todo en uno. Tiene un color aquí más oscuro. Uno en el centro. Y otro acá. Así que. Vamos a ver que tal funciona este Highlight en mi rostro. Voy a utilizar la brocha de Morphe. Y esta ya está 501. Y voy a empezar con el tono del centro. Porque este está muy claro para mí. Voy a mezclar estos dos tonos. Vamos a ver. No es muy muy potente. Sí se ve. Se ve bonito. Se ve muy sutil. Y no se ve como con glitter. Pero no es muy potente. Como pueden ver. No es muy potente. Y a mí. Me encantan los Highlights. Es potente. Así que vamos a mojar la brocha. Para ver que funciona. O que tal funciona. Con la brocha húmeda. Ahora se ve un poquito más. Se ve muy bonito. Se ve muy sutil. Si te gustan estos Highlights. Así como sutil. No muy muy llamativo. O no muy potente. Este está bonito. En el mismo Highlight. Voy a tomar el tono mucho más claro. Y voy a ver si puedo abrir la mirada. Con este tono. También sacaron lo que fueron. Lipstick. O bueno. Son como glosses. Y dice que es de mi mate. Tenían. Creo que eran cuatro o seis tonos. Es un tono. Un poquito complicado de escribir. Viene así la presentación. Y estoy tratando de sacarlo. Viene como en esta cajita. Y como le dije anteriormente. Voy a buscar recibo. Y le voy a dejar los precios. De cada producto que he estado utilizando. Donde me lo estoy aplicando. Y. Está como así. Como un poquito ovalada. La presentación. Y lo que pienso. Es que este tono. No va con este maquillaje. Pero es el único color que tengo. Así que vamos a ver. Voy a tomar este delineador. De Flower Beauty. Y vamos a delinear. Chicas. Se siente muy cómodo. Así que este tono es el Biscati. Y este dice ser de mi mate. No es muy glossy. Pero tampoco es. Digamos que se seca en mate. Así que se ve muy bonito. Y se siente bastante. Bastante cómodo en los labios. Como muy hidratado. Me encanta chicas. El tono está muy muy lindo. Bueno me compré también. Lo que es el setting spray. Y este es de Coconut Water. Y bueno. Así luce. Está en el paquete. Vamos a abrirlo. Y vamos a sellar este maquillaje. Y dice que este te hidrata la piel. Y te da una durabilidad de 12 horas. Al maquillaje. Y también te energiza. Tu piel. Y es libre de aceite. Y silicón. Y alcohol. Así que. O alcohol. Así que vamos a ver. Promete mucho. Y chicas. Así llegamos a la parte final de este video. Así que bueno. En mi opinión. Vamos a empezar hablando de lo que es la sombra. Chicas. De verdad que se ve muy bonita en la paleta. Pero para nada funciona como se ve en la paleta. Eso es siempre lo que a mi me molesta. Que a veces me compro las cosas por lo que uno ve. Y no es para nada. Ni se acerca a lo que uno está mirando en la paleta. Así que chicas. De verdad que esa sombra para mi es un no. La voy a retornar. Porque la pigmentación de la que son en mate muy bien. Pero de la que son en shimmer chicas. Que se ve bastante llamativa la paleta. Esos colores en shimmer se ven muy lindos. De verdad que ustedes vieron las complicaciones que tuve. Y por lo menos a mi en mi punto de vista. Y para mi gusto. Esta paleta es uno. Así que la voy a retornar. Y la base chica. Pues honestamente. Primero no me gusta la consistencia de la base. Y segundo. Ustedes vieron como me quedo. El rango de color es muy limitado. Es como cinco o seis colores. Entonces este es el tono más oscuro. Y yo soy una tez media. Así que no hay tono para mi. En lo que es este rango de base. Así que la base es un no. Honestamente. Lo que es el contorno. No está nada mal. Voy a ser honesta. No está mal. Y creo que esto no cuesta más de ocho dólares. Y el tono está muy bonito. Aunque para lo que es el área de los ojos. Siento que la parte de la highlight. Está un poquito grasosa. Para mi gusto. Y para mi tipo de piel. El delineador está muy bonito chicas. Esto sí que me lo voy a quedar. Porque como les digo. No es de esas delineadoras. Que es una sola pasada. Y vas a ver color. Pero sí de posita color. Cuando te lo pasa. Además se mueve muy suavemente. Así que no irrita el ojo. El lipstick chicas. Me encantó. Se siente muy muy cómodo. No soy de glosses. Pero esto es como un de mí. Digamos que no es muy gloss. Pero tampoco es muy mate. Así que esto es intermedio. Y el tono está muy muy bonito. Esos son los tonos que a mí me gustan. Así como un poquito. Digamos que warm. Un poquito cálido. El gloss chicas. Se ve un poquito como intenso. No intenso en cuanto al color. Sino un poquito como brillante. Pero en verdad que queda muy bonito. Aunque yo no soy mucho de tono rosado. Pero este está muy bonito. Y huele delicioso. Huele a fresa. Así que no está nada mal. Cuenta un poquito de luminosidad. Pero no muy 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 intenso. El highlight está bonito. Y todo es simplemente que a mí me gustan un poquito más potente los highlights. Pero de que está bonito. Está bonito como para el día a día. Se ve muy bonito. Se ve como muy sutil. Si eres de esta chica que te gusta usar un poquito sutil. No muy 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 llamativo. Pues este está bueno para el día a día. Y tiene tres opciones. Ahí tiene un doradito. Tiene como un color rosadito claro. Y tiene un champán bastante bastante claro. El primer se siente muy siliconado. Así que este primer siento que no es para mí. Porque a mí me gustan que se sientan como con mucho silicón. Así que este es un no para mí. El polvo chica. No puedo decir mucho del polvo. Porque es algo que al igual que los setting spray. Pues algo que uno no puede hablar después de 20 o 10 minutos. De haberte hecho un maquillaje. Esto no tiene una digamos que una decisión final. Porque es un producto que hay que darle tiempo. Así que hoy es muy tarde. Esto es de noche. Entonces yo no podía regresar 5 o 6 horas. Y mostrarle como se ve mi pelo. O se ve mi maquillaje después de 5 o 6 horas. Me hubiese encantado hacerlo de día. Pero no dispongo de ese tiempo. Así que de estos productos los dos. No puedo decir. El polvo se aplicó muy bien. Muy ligero. No se siente pesado para nada. Así que tendría yo que ver que tanto aguanta mi maquillaje. Al pasar de las horas. Al igual que con el setting spray. La máscara chica. Yo soy muy exigente con la máscara. Porque yo he ido perdiendo mis pestañas. Así que bueno. Este producto. No me funcionó. Si brinda como que te da ese color mucho más negro. Mucho más intenso en tus pestañas. Pero eso no es lo que yo busco. Yo busco que me la levante. Y me la arrise. Así que este producto no me hizo eso. Así que esto es no para mí. Así que chicas. Esa es mi opinión. Así que cada quien tiene tipo de piel diferente. Y cada quien exige diferentes cosas en un producto. Así que eso es lo que me funcionó a mí. Y lo que no me funcionó. Así que yo espero que este video le haya gustado. Y si fue así chicas. Como siempre les digo. No olviden regalarme un like antes de irse. Y suscribirse al canal si no lo han hecho. Está ahí debajo. Toquen la campanita para que siempre sea notificada por YouTube. Tengo redes sociales. Se los dejo aquí abajo los links. Y nos estamos viendo prontito en el siguiente video. Bye bye.